vamos madridista un saludo grande amigos otro día más en el tour de la obra del santiago bernabéu vamos suscríbete me gusta deja un comentario y activa las notificaciones para estar al día sobre el estado de la obra del santiago bernabéu vamos a dar una vuelta rápida del estadio vamos 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 al río saludos amigos vamos madridista estamos viendo ya una de las mega sepcha está allá arriba al cielo con ella vamos a colocarla ya un bambú a tope la obra va al tope la torre a ya se está acordando el siguiente el siguiente los siguientes pilares el siguiente nivel porque veo ya estamos todo porque hay que cortar con máquinas de agua intentaron cortar con una máquina de esa de romper y eso pero por el polvo no no lo dejan y así que van a cortar con máquinas de aguas vamos a seguir vamos 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 al lío a ver qué novedades vamos la verdad que al interior está todo focusado al interior el interior pocas cosas pocas cosas en la fachata también pocas cosas hay algunos por ahí trabajando pero pocas cosas se trabaja por dentro a los pasillos como se ve ahí la máquina de picar y vamos a dar vamos vamos madridista un saludo grandes amigos muchas gracias a todos mis seguidores y gracias a todos los futuros seguidores la casa de los reyes de europa vamos a darle una vuelta al estadio de bernabéu otro día más en la obra del estadio santiago bernabéu la casa de todo el madridismo y no te olvides suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones para estar al día sobre el estado de la obra del santiago bernabéu la casa de los reyes de europa vamos a darle una vuelta al estadio de bernabéu la casa de los reyes de europa desde fondo norte hasta fondo sur a ver qué ha pasado por aquí como estamos viendo ya la cueva está tapada tapadísima totalmente tapada se sigue rellenando sacando el nivel del campo el siguiente paso el césped como estamos viendo en la parte del fondo norte y lateral este se ha rellenado bastante como más de un cuarto del campo está allá y ahí se está preparando está colocando la ceraya y también la parte de la cueva se está preparando también la ceraya y sacándose los niveles para juntarse con el relleno de la que está hecho ya en el fondo norte se está hormigonando se está hormigonando ahora ahí por dentro se está trabajando en la nueva grada como como lateral este también sigue trabajando en la nueva grada como lateral este también sigue trabajando en la nueva grada ya está preparada ya está preparada ahí en el fondo sur poca movida porque aquí está la rampa de por donde pasa todos los camiones por donde entra por donde sale porque ya no hay tantos materiales por dentro y hay que sacarlo todos los tableros de encofrado y muchas cosas más así que estas son las novedades del día vamos a dar una vuelta también por fuera a ver cómo va el tema porque ya tenemos una secha arriba arriba al cielo con ella queda una mega secha para subir arriba qué os parece la salida de Messi está Mbappé más cerca de Real Madrid si se va Messi al PSG yo digo que sí está casi hecho Mbappé estará estará aquí al fin de agosto escuchar y apuntar al fin de agosto Mbappé estará en Madrid por mis fuentes por mis preguntas a la derecha a la izquierda Mbappé estará al fin de agosto en Real Madrid así que amigos no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario activa las notificaciones para estar al día sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu muchas gracias por seguirme muchas gracias a todos los futuros seguidores hasta pronto madridista a la Madrid vamos madridista suscribe dale me gusta deja un comentario activa las notificaciones vamos a dar una vuelta con el zoom desde fondo norte por todas partes hacemos un poco de eso más un poco más ops no demasiado como se ve como se está viendo aquí rellenando se ve la nueva grada la nueva grada mira ahí se está preparando feralla la nueva grada lateral este estamos llegando ya al fondo sur aquí está el final de la cueva está ya tapadísima toda entera vamos chicos vamos 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 al lío estamos ya a la torre ahí como se de poca movida estamos por acá con Chespina nos vamos hacia plaza sagrados corazones no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones este vídeo lo voy a poner mañana yo soy un poco atípico de de los youtubers soy un clásico yo pongo los vídeos cuando yo quiero no hay horas no se que y así que porque tengo que disfrutar también un poco de mis vacaciones de mi nieta que soy un abuelito y muchas gracias a todos mis seguidores como estamos viendo ahí en el nuevo torre A se está colocando más paneles de encofrao para echar más hormigón que está subiendo otro nivel más vamos para adelante vamos vamos madridista estamos ya en la plaza sagrados corazones aquí tenemos la vista esta espectacular del nuevo estadio Santiago Bernabéu la casa de todo el madridismo y no te olvides subscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones y aquí se ve que el torre A ya está subiendo un nivel más y más y más y más y más vamos hola campeones aquí soy yo maría madridista y atrás está el estadio santiago bernabéu vamos amigos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, vamos a la madrid ya estamos en la calle Padre Damián, tenemos una vista de las megas hechas de la cubierta y vamos hacia Tore D a ver cómo va la cosa te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones ahí cómo se ve, vamos ya empezando, ya tiene el color, ya empezó a coger forma y colores y todo el rollo ya está pintando de blanco arriba al nuevo torre, se está encofrando, ya tiene más paneles para subir más vamos ahora llegamos, hacemos un poco de zoom como se vea, está pintado y ahí el encofrado deriva vamos estamos ya en la esquina de Padre Damián con Rafael Salgado de la otra parte se estaba viendo que pensaba que ha quitado más pilares no ha quitado, pocos, quedan bastante y así andamos vamos así que vamos para adelante ahí pega mucho el sol vamos, pero pega chicos, yo soy un youtuber atípico que soy un abuelete abuelete, abuelete, tengo una nieta soy un madridista, esto lo hago por pasión y lo hago para todo el madridismo si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones muchas gracias a todos mis seguidores para vuestros comentarios y vuestro apoyo vamos, vamos estamos de frente al nuevo edificio al nuevo torre D como se vea está pintando se han colocado todo por ahí está bien, está bien, está bien, está bien ya empezó a coger forma el estadio y ahí arriba sí otros paneles de encofrado para subir un nivel más, vamos que está bien ahí te da, le queda al viejo al viejo ya le ha quitado algunos pilares le queda uno, dos vamos dale caña chavales a por ellos estás asistiendo a algo histórico chicos este canal es para todo el madridismo del mundo no sólo de España así que compartir los vídeos que llegue a todos los madridistas que vea algo histórico el nuevo estadio Santiago Bernabéu es un cambio histórico así lo veo yo porque ya no vamos a vivir otro otro, otro, otro así que es único ya el nuevo estadio Santiago Bernabéu suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones vamos, vamos para adelante ya estamos aquí ya se ha quitado la estructura metálica quien ha visto el último vídeo todavía quedaba una estructura metálica por ahí y vamos a seguir llegamos llegamos y hacia castellana lateral oeste estamos viendo otra vez las mega secha yo no lo veo me pega el sol directo las caras no lo van a ir ahí ya la mega secha está arriba a ver cuando llegan a su sitio lo tienen un poco complicado ha tardado bastante para subirse arriba y a ver cuando se mueve de ahí he grabado algo a ver si puedo hacer un timelapse si se ve algo es que se mueve muy lento lento, lentísimo y así que así así